Tras la finalización del Mundial de Qatar 2022, las mejores ligas volvieron al trabajo y sus diferentes equipos comenzaron a retocar sus plantillas con la llegada del nuevo año. ¿Cuáles fueron las novedades principales del mercado de invierno? El gran protagonista fue la Premier League, en concreto el Chelsea, que realizó grandes fichajes como Enzo Fernández, Mijailo Mudrik, Joao Félix en formato de cesión, Badea Schiele, Noni Madueke, Malogusto o Trato Fofana, elevando el gasto a más de 300 millones. Otros de los grandes nombres del mercado fue la salida de Joao Cancelo del Manchester City hacia el Bayern de Múnich en formato de préstamo con opción de compra de 70 millones. Siguiendo con la Premier League, los nombres de Cody Gakpo al Liverpool, Anthony Gordon al Newcastle, Jorginho al Arsenal y Danjuma y Pedro Porro a los Spurs son los perfiles más cotizados. En cuanto a la Liga Santander, los jugadores con más nombre son Depay al Atlético de Madrid, Denis Suárez al Espanyol, Shigankov al Girona o a Jose Pérez al Real Betis. Aún así se esperan más fichajes en última instancia como jugadores libres o por la misma tramitación del fichaje.